¡Hola a todos chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy Sky ha vuelto al aviario y ha vuelto con sorpresa porque esta vez no ha vuelto solo, ha vuelto con más periquitos que ya eran de mi aviario y con periquitos nuevos entre ellos dos hijos de Sky y también su nueva novia así que vamos a ver todo esto en el vídeo de hoy pero para aquellos que no sepáis quién es Sky os pongo un poco de contexto yo llevo criando periquitos unos 10-11 años pero hice un parón en 2017 y estuve varios años sin reproducir periquitos ¿Qué ocurre durante todos estos años que yo estuve sin criar? pues ocurre que me quedé con dos, con Sky y con Navidad Navidad por desgracia falleció el año pasado Sky es el único periquito que conservo de mi anterior aviario en el que ya os digo que estuve criando sin descanso durante 7 años o algo así así que es un periquito muy especial y al ser ya de una edad avanzada lo único que esperaba yo era poder sacarle descendencia como tuve un par de problemas en el aviario tuve que quitar varios periquitos tuve que reducir la cantidad de periquitos que tenía y Sky se lo presté a un amigo junto a otros periquitos que también tengo y ha resultado ser que Sky ha tenido hijos y he decidido traerme la jaula con el nido y con todo y de momento está funcionando todo bien vamos a ponernos ya tal que así y diréis Pedro ¿por qué tienes ahí un guante? bueno también me he traído esa periquita nueva veremos el periquito inglés y veremos a Sky que está justo en esa jaula de ahí no le he querido pasar de una jaula de esas a una jaula de cría porque pues quiero dejarlo en su jaula ya suficiente cambio es que hayan tenido que venir en el coche durante media hora hasta mi aviario y bueno ahí se van a quedar de momento el caso chicos es que lo primero que vamos a hacer es ver esta nueva hembrita que he traído quiero que aquí en comentarios me dejéis que mutación creéis que es ¿vale? es un poco difícil tiene truco ¿vale? hay que fijarse muy pero que muy bien bueno de momento ya lo habéis visto lo suficiente yo creo ¿por qué tengo esto aquí? bueno pues tengo un guante porque me lo voy a colocar bueno el guante no está muy bien puesto pero me sirve el caso es que voy a poner esta hembrita a criar con este macho Texas de aquí van a estar criando y a ver qué tal así que creo que muchos ya podéis deducir la mutación que tiene esta hembra ya lo diré en un próximo vídeo la voy a acercar un poco para que veáis un poco más de detalles ¿qué mutación será esta hembrita? mirad qué gorda está ¿eh? yo creo que esta hembrita está vamos para criar ya de ya chicos voy a dejarla por aquí en su nueva jaulita ahí estamos y vamos a ver qué tal ojalá haya suerte y críen bien estos dos hoy de momento hacen buena pareja me gusta como se ven qué chulos qué bonitos bueno los voy a dejar ahí de momento voy a proceder a quitarme el guante que si no me hace incómodo tener que estar grabando con el guante y ahora ya vamos a ver al periquito inglés vamos a dejar Sky para el final mirad qué chulo qué bonito mirad justo al lado tenemos un macho que yo considero que es el inglés pero tienen los dos muy buen tamaño muy buena cabeza obviamente mi inglés mucho más el que es perlado pero qué chulos los dos me gustan mucho estos dos machos ya veis que el inglés se ha vuelto un poquito más delgado porque ha estado en una jaula grandota al inicio y me imagino que habrá adelgazado por eso ahora aquí pues volverá a ponerse gordete ya lo veréis mirad qué guapo como posa eh y ahora ya chicos sin más dilación vamos a ver a Sky voy a moverlo un poco así allí para que lo veamos que ahora mismo está metido en el nido vamos a ponernos tal que así y bueno esta es la jaula ignorar el comedero que les he puesto lo tenía por ahí guardado y no me ha dado tiempo ni a limpiárselo ni nada he montado todo de forma improvisada lo único que me he traído del aviario de mi amigo ha sido la jaula y el nido así que en este caso bueno una jaula que es parecida a las que utilizo yo de cría en cuanto a tamaño media jaulita yo creo que es exactamente lo mismo y en este caso chicos pues vamos a abrir el nido para sacar a Sky y a su hembrita vale así de primeras ahí tenemos a Sky ha vuelto al aviario cuánto tiempo amigo literalmente Sky lo he conocido desde que era un huevo luego un pollito luego un pollito con algunas plumas un pollito con todas las plumas y finalmente ya un grandullón bueno chicos estoy contento de tener a Sky otra vez vamos a abrir el nido mira ahora aquí está la madre y los dos pollitos los dos pollitos los veremos después y la madre o la novia de Sky como la queráis llamar es tan guita ahí del fondo que es una de las grises es muy chula de momento está criando bien a los pollitos así que no hay motivo de queja y a Sky le gusta mucho o sea por lo visto los dos se han enamorado una locura por eso veis que Sky se mete al nido para estar con ella yo la verdad que estoy bastante contento con esta parejita así que vamos a abrir el nido y vamos a ver sus dos pollitos que de momento ya veréis que grandotes están mira aquí tenemos uno en principio va a ser azul común sin cara amarilla ni nada o sea es cara blanca que guapo que es o guapa no sé yo y tenemos también el otro pollito que es este un poco más chiquitín mira vamos a darle la vuelta ahí que bonitos que guapetones voy a ponerlo un poco de lado para que le veáis un poco las plumas veis los coloretes bueno pues ya os digo de momento parece ser que son dos azules comunes dos pollitos chiquitines bueno chiquitines ya van creciendo bastante qué guapos voy a cerrarles el nido para no molestarles más ya os digo yo no tenía pensado traerme la jaula el nido y los pollitos lo que tenía pensado era traerme a sky de vuelta cuando acabase de criar pero bueno hablando ayer con mi amigo me dijo oye prueba llevártelos no pasa nada en principio no creo que la hembra abandone el nido porque claro el problema de hacer esto de yo traerme la jaula al aviario con el nido con la pareja y con todo pues el principal problema era que la hembra y sky decidiesen no alimentar a los pollitos debido al estrés del viaje pero hay que decir que yo ayer conduje lo mejor que pude vine despacito sin acelerar sin nada fui súper despacio tomando las curvas con calma y parece ser que ha dado buenos resultados porque han llegado aquí al aviario y se han sentido cómodos enseguida les puse su comida pasta de cría agua ya veis que los pollitos os lo vuelvo a enseñar están incluso alimentados o sea que les han dado de comer hoy lo cual es buena señal o sea mirad súper gordete y el otro os lo enseño también para que veáis súper gordito también así que yo con esta pareja chicos estoy más que contento no tengo motivos de queja vamos a cerrar ahí y bueno ya veis que la hembra es un poco asustadiza pero es muy chula tiene un azul cielo increíble me sorprende que hayan nacido cara blanca los dos ya que como veis sky pues cara amarilla míralo está todo el día de aquí para allá pero bueno chicos de momento muchos me preguntaréis Pedro ¿dónde vas a dejar la jaula? pues he estado mirando para dejarla en algún sitio y yo creo que el mejor sitio va a ser aquí no tengo donde colgarla porque tenía pensado colocarla ahí pero como ahí ya tengo periquitos pues no puedo dejar la jaula ahí encima además como ahí siempre los estoy moviendo tampoco quiero dejar ahí ninguna pareja criando así que yo creo que de momento esta jaulita con el nido y con todo lo único que voy a hacer es moverlos aquí donde están las ninfas los dejo aquí delante nadie les molesta ahí están tranquilos y de momento están dando buenos resultados estando ahí con el tiempo cuando acaben de sacar esos pollitos los pondré en una jaula de estas y ya les sacaré una segunda apuesta mientras tanto como digo seguirían estando ahí así que chicos llegamos al final de este vídeo espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado sobre todo os pediría máximo apoyo ya que conseguir que Sky haya vuelto es una locura y además no ha vuelto solo ha vuelto con una hembra nueva ha vuelto con el perlado ha vuelto con su novia y con dos hijos suyos me parece una locura de vídeo así que ya sabéis fuerte me gusta para que youtube recomiende este vídeo a más gente más gente lo pueda ver yo sí que sí chicos yo creo que vamos a llegar ya a la cifra de 80.000 suscriptores creo que quedan 10 suscriptores o algo así cuando estoy grabando este vídeo ahora así que ya sabéis suscríbete para apoyar el canal y vamos a por los 100.000 antes de que acabe el año os digo yo que alcanzamos los 100.000 en el canal ya por último agradecer a los miembros del canal muchísimas gracias a todos los miembros ya seáis aquellos miembros nuevos miembros antiguos yo de verdad que os agradezco el apoyo a absolutamente todos muchísimas gracias y ahora ya sí que sí chicos y sin nada más que deciros nos vemos en un próximo vídeo adiós